Salud, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, ¿vos? Bien, un placer. Bueno, ¿estuviste en Chile? Estuve en Chile la otra semana. Sí, no, a principios del otro mes, de noviembre. De noviembre. ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo te trataron ahí? Espectacular. En Valparaíso. Estuve, sí, en Santiago y en Valparaíso. La verdad que espectacular, me re gustó, me pareció un lugar increíble. Nada, eso sí, lo disfruté mucho. Un evento, ¿no? Un congreso de pastoral universitaria a nivel latinoamericano, espectacular, la verdad que muy bien, no, sí, eso, compartiendo. Bueno, me alegro, ahí estamos, ya trasciende fronteras, ya, ¿en breve te tenemos en algún otro lugar? No tengo invitación tampoco, pero si me quieren invitar, si me quieren invitar, yo voy a donde me inviten. Así que en breve, ahí venimos. Bueno, Agus, muchos temas para charlar, creo que el tema de hoy están todos los diarios que están haciendo una breve reseña ya sobre la vida de un cardenal muy importante aquí en Argentina, que va a ser beatificado, ¿no? El cardenal Eduardo Pironio. ¿Quién fue Eduardo Pironio para aquellos que por ahí no fueron contemporáneos de su época y de su obra y que quizás hoy se encuentran en todos los diarios que mañana, que este fin de semana va a ser beatificado, ¿no? Por la iglesia. Sí, hoy tengo entendido. ¿Hoy no? Hoy, hoy, ahora. Está bien, pon las dudas, pues. Yo soy medio Susana Jiménez, me mando mocos con este tema. Ahora, creo que a las 12 era la misma, si no me equivoco. Bien, perfecto, pon las dudas. En la Basílica de Luján, ¿no? En la Basílica de Luján, que de hecho es donde está enterrado. Si han ahí estado en la Basílica de Luján recientemente, seguramente lo han visto, porque además tenía una espiritualidad muy entregada a la Virgen de Luján, que fue ordenado sacerrote también allí. Y, ¿cómo es? Bueno, fue una personalidad muy importante en la historia de la iglesia en Argentina. No sé, cuento un poco la vida, así como una reseña breve, porque es tan importante. Bueno, una personalidad muy importante en lo que sería, digamos, la segunda mitad del siglo pasado en nuestro país, que hizo parte de su vida aquí en Argentina y luego trabajó intensamente en el Vaticano. Vaticano. Tuvo varios cargos vaticanos. Bueno, de hecho en la Pastoral Universitaria, que es de estos que estuvo en Chile, fue justo que llegó la noticia y estábamos ahí en Chile porque tiene un documento muy importante que escribió estando en el Vaticano sobre la Pastoral Universitaria, justamente, con Pío Lagi, que había sido también, ¿cómo se llama esto? Anuncio en Argentina, en el tiempo de la dictadura. Así que fue como, mira, justo que estábamos hablando de Piranio, surgió la noticia de la beatificación. Fue obispo de Mar del Plata, rector del Seminario de Buenos Aires, no sé, alguna cosa me estoy olvidando. Ah, presidente del CELAM. Fue muy importante su presidente de la Conferencia Episcopal de Latinoamérica, porque fue muy importante su participación en Medellín, en el documento de Medellín, que fue el que le valió alguna crítica de tercer mundista o de comunista por la opción preferencial por los pobres, que bien conocemos en nuestro país, en América Latina, y los documentos justamente del CELAM, que tienen esta clara opción de la opción preferencial por los pobres. Entonces, inclusive, por ejemplo, Scanone, el importante teólogo argentino, lo ha ubicado dentro de lo que es la teología de la liberación en nuestro país, en América Latina, pero especialmente en lo que es la praxis pastoral. O sea, una teología que hace una liberación, justamente, de los más oprimidos, de los más pobres en términos de una praxis pastoral. Es decir, acercarse a ellos, estar con ellos, no queriendo, justamente, imponer ideologías, como muchas veces se piensa, sino acompañando, ¿no? Y sobre todo, que un poco la... por eso también, cuando estuvo en Roma, fue nombrado presidente del Consejo para los Laicos, del Vaticano, porque fue una persona que, en ese sentido, fue bastante revolucionaria en su contexto post-Vaticano II, de darle importancia, justamente, a los laicos, en la praxis pastoral, pero sobre todo política, ¿no? Incentivar a que los laicos se metan, justamente, en la política y transformen desde allí. De hecho, tuvo que exiliarse a Roma, o sea, Roma se exilia por amenazas de vida en el contexto de la AAA, en el gobierno de... María Estela Martínez Perón. De Isabel... ¡Ah! De Martínez Perón. Sí, María Estela Isabelita, ¿no? Sí, Isabelita. Y... y como es, y allá estando en... esto salió recientemente, vieron por los libros de La Verdad, los hará libres, que sería bueno que haga una nota sobre eso. Sí, dale. Tengo ahí, si quieren, con quién hablar, varios de los autores son amigos, así que... Si quieren ahí hablar del tema, estuve leyendo recientemente en su actuación, porque como no podía interceder directamente, porque, bueno, como ha sucedido en buena parte de Episcopado en ese entonces, por riesgo de muerte y amenaza de muerte, sí tuvo una intensa actividad en el Vaticano, mediando justamente entre Pío Lagui, que era el... el... como se llama el... el nuncio acá en Argentina, y los familiares con la situación en el Vaticano, con Pablo VI y luego con Juan Pablo II, ¿no? Que fue quien llevó adelante todas estas gestiones, y ahora se están conociendo por la apertura de los archivos secretos vaticanos de... de... del todo el tema de la dictadura que liberó... que abrió Francisco hace unos años, que ahora es que se está investigando su rol en... 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 en todo este proceso, ¿no? Que fue tan importante para... para nuestro país, y ahí también se está como redescubriendo la figura de... de Pironio, que muchas veces por este silencio, un poco como lo que había hecho Pío II en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, por este famoso silencio, muchas veces, más sectores, más conservadores, más de derecha, se lo suelen como traer para su lugar, y uno ahora, redescubriendo la historia, conociendo estos documentos que no se conocían, empieza a encontrar que hay un montón de otras acciones que se estaban realizando justamente de forma más secreta, de forma más oculta, interviniendo justamente por los familiares que hacían, era mediar entre los familiares de los desaparecidos, que pedían intervención a el nuncio apostólico, o a la Conferencia Episcopal, con mediación con el Vaticano. Entonces, era mucho más lo que se sabía de lo que pasaba en nuestro país afuera que adentro, ¿no? Como bien sabemos, más bien los militares tendían a ocultar lo que sucedía acá, pero afuera se conocía bien la realidad, y en el Vaticano eran muy conscientes de lo que estaba sucediendo, entonces la figura de Pironio, que además Pironio fue el primero en Latinoamérica en tener cargos tan importantes jerárquicos en el Vaticano, eso también es un dato muy importante, hay quien dice que no fue papa ahí por poquito, pero bueno, son estas internas que uno no conoce, pero que uno dice, no, no tiene mucho sentido, a ver si hasta qué punto, vieron cómo fue Francisco la vez pasada, antes. Bueno, pero quiero decir, era una persona muy importante, era muy querido por Pablo VI, muy querido por Juan Pablo II, y de hecho falleció en Roma en plena actividad, ya muy grande, pero con muchísimo trabajo a nivel Vaticano, representando a América Latina y especialmente a la Argentina. Fue una persona muy destacada, que hace tiempo se viene trabajando en su beatificación, por ahí no es tan conocido, pero realmente hace muchísimo tiempo se viene trabajando en esto, porque fue una de las personas ciertamente más importantes de la Iglesia en el siglo pasado y que está bueno que se rescaten, como una espiritualidad además, una devoción y una predisposición por los más pobres, muy importante. Fue también muy cercano, vos lo decías, ¿no? Estaba leyendo ayer, ¿no? Muy cercano a Juan Pablo II. Juan Pablo II por ahí fue el que le dio la posibilidad de ganar terreno dentro de lo que es la estructura del poder del Vaticano, y también algo muy importante que por ahí acá, tanto nuestra operadora como Cristian, como Ana, no sé si vos fuiste o no, creo que fuiste a una Jornada Mundial de la Juventud, también es el cofundador, ¿no? de la Jornada Mundial de la Juventud, que junto con Juan Pablo la impulsan, y bueno, hoy en día es uno de los eventos más importantes de la Iglesia. Por eso la primera fuera de Roma es en Buenos Aires. Guiño, guiño. Guiño, guiño. Guiño, guiño. Guiño, guiño. Y justamente por... Dijo, una acá y una allá. Claro, claro. Justamente porque estaba él ahí, entonces la primera en el 87 es acá, en Buenos Aires. Pironio, Mamantula, empiezan a aparecer un montón de santos, ¿no? El cura Brochero. Hay como una especie de primavera de santos argentinos que empiezan a florecer y empiezan a aparecer cuando había una gran sequía en términos de tener referentes dentro de lo que son santos, ¿no? ¿Es una política del Papa Francisco tratar de traer ejemplos a su tierra natal, pensás vos? Sí, pero también creo que tiene que ver con la historia de los países. A diferencia de otros países, por ejemplo en Europa, nuestras tierras, sobre todo en lo que es el río La Plata, tiene una antigüedad, una presencia de la iglesia, nos parece que es un montón, pero en realidad cinco siglos no es tanto cuando la historia de la iglesia tiene dos milenios. Entonces es más fácil por ahí encontrar desde principios de la historia de la iglesia, santos en Europa, por ejemplo, o en Oriente, que es donde la iglesia surge, que en estos lugares, ¿no? Pensemos que la conquista tiene seis, siete siglos, digamos, cinco o seis siglos. Entonces en este sentido, en estas tierras donde se logra consolidar y se empieza a trabajar, recién ahora es que están como surgiendo estas personalidades y se está como empezando a prestar atención. Creo que tiene que ver en buena media también con Francisco, que por ahí lo apure un poco. Pero también tiene que ver con el proceso, me parece, de universalización o de catolicidad de la iglesia. Cuando la iglesia se catoliza, verdaderamente vive la catolicidad, empieza como esta, y deja de ser tan europeísta, ¿no? Quizás un poco lo que Francisco, uno de estos pasos que Francisco está dando, que creo que tampoco tiene vuelta atrás, es la des-europeización de la iglesia, ¿no? Que hasta Benedicto XVI todavía lo tenía, queriéndolo sin querer, ¿no? Pero ciertamente es eurocéntrica. Bueno, en buena medida tener un papa latinoamericano y argentino rompe un poco esta lógica y nos recuerda que puede ser papa, realmente cualquier cardenal puede ser papa, más allá de Europa, ¿no? Entonces en ese sentido creo que tiene que ver un poco eso, ¿no? Con la des-centralización, pero sobre todo con la des-europeización, ¿no? Concentrándonos en el evento de hoy en sí, hoy es la beatificación de Pironio, pero hay todo un proceso que por ahí muchas veces uno desconoce, algunas creo que lo hemos charlado, pero por ahí es el paso previo a ser canonizado, a ser santo, y detrás hubo otros pasos, puede ser siervo de Dios, venerable y demás. ¿Querés recordarnos cómo es ese proceso? ¿Y si hay necesidad de un milagro de mediación para llegar a este cargo, por decirlo de alguna manera? Sí, hay un proceso, la canonización tiene un proceso, es más contemporáneo este proceso o esta burocracia, por así decirlo, este procedimiento para nombrar santos. Antes era de otra forma, digamos, no es que siempre fue así. El martirio también es muy importante ahí. Bueno, hay distintas cuestiones, digamos, que llevan a cómo se considera alguien santo. Hoy por lo pronto está como más procedimentado, ¿se dice? ¿Cómo se dice? Como más hecho procedimiento. A veces un poco burocratizado. Donde, como decías, tiene determinadas etapas que tienen que ver justamente con la devoción, la vivencia de las virtudes, la vivencia de la fe, lo que genera en la comunidad, esto es muy importante también, ¿no? La huella que esta persona ha dejado en la comunidad, ¿no? Digo en general, estoy hablando en general, no solo de pironio. Y ahí empiezan estos procesos, ¿no? Siervo de Dios, venerable. Y ya para el proceso de beatificación o de canonización, sí hay que mediar con curaciones milagrosas. Bueno, sí, ese es el procedimiento. Sí, pensaba, vos recién nos decías cómo Francisco tiene esta visión de una iglesia más abierta, no solamente con una visión europea, sino abierta al mundo. Y teniendo en cuenta nuestra actualidad, pensaba el otro día en el Tedeum, en esta apertura y compartir también con otras religiones que siempre Francisco tuvo tan presente. Y yo ahí quería preguntarte, desde el desconocimiento, ¿no? Pero quizás cómo es un poco más la actualidad en nuestro país con respecto a eso. ¿Se siguen manteniendo quizás estos lazos y estos vínculos tan cercanos que Francisco tenía con las demás religiones acá en Argentina en la actualidad también? Sí, en nuestro país por lo menos, si bien es un país que sostiene el culto católico, ¿no? Como dice la Constitución, entiendo, sostiene el culto católico, dice el texto. Y ese cómo se debate, se sostiene, si es por confesión, por mantenimiento, por bueno. No es por mantenimiento. Claro, por mantenimiento. Entonces, bueno, al margen de esto, Argentina, al margen de esta cuestión, ha hecho un proceso de apertura, sobre todo en términos, en lo que es la vía política, pública, de descatologizar, digamos, a la sociedad y generar un momento más de apertura, ¿no? Pero recordando entonces, por ejemplo, bueno, sabiendo que por una cuestión legal hay que sostener el TDEU, por ejemplo, porque tiene justamente una implicancia política, pero legal también, entonces, generar un espacio de apertura a otras religiones, ¿no? Podría no pasar, o sea, podría no ser así, ¿no? Porque legalmente entiendo que podría no serlo. Sin embargo, es una opción de, en este caso de los políticos, pero sobre todo también de la Iglesia Católica, de la cúpula, digamos, de la Iglesia Católica, de abrir justamente, ya lo hacía Bergoglio, y de abrir y decir, bueno, pará, recemos todos, ¿no? Si bien es cierto que tiene que ser en la catedral, tiene que ser con obispo, tiene que ser, porque eso es, legalmente en nuestro país es así, hay justamente una apertura, bueno, pero que haya también otras voces, otras religiones, entonces me parece que está bueno, ¿no? Como buscar una vida intermedia, porque por la cuestión legal, todos están atados a esa forma, ¿no? A que sea en la catedral, a que sea con el obispo, etcétera, etcétera. Ahora, abrir la puerta y decir, bueno, pero recemos todos, desde sus confesiones, ¿no? Busquemos puntos de unidad y en común para trabajar juntos, que también está bueno porque es independiente también de lo cuantitativo. Me parece que eso está bueno también, ¿no? Porque si fuéramos a decir, bueno, pero entonces pongamos representante por lo cuantitativo, bueno, entonces cuántos católicos hay, cuántos judíos hay, papá, papá, uno diría, no estarían todos sentados en la misma mesa, digamos, ¿no? O en las mismas sillas uno al lado del otro, porque si fuera cuantitativa la lógica, hay religiones que son mucho más preparantes y otras que tienen verdaderamente muy pocos fieles y están ahí, ¿no? Y están siendo representados. Bueno, me parece interesante como la propuesta, ¿no? Uno diría, bueno, pero entonces tendría que haber, creo que en nuestro país hay doscientos y pico de cultos registrados, tendrían que estar los doscientos y pico de representantes. Bueno, está bien, es un montón, busquemos un punto de equilibrio, pero me parece interesante la propuesta de eso, ¿no? Que la lógica no sea cuantitativa, sino que tiene que ver justamente con la apertura, con un diálogo, con una invitación a rezar también. La semana pasada, en la asunción de las nuevas autoridades, que es un poco lo que vos referías, hubo una misa interreligiosa, de hecho, tuvo mucho impacto y la gente, la verdad, que se lo tomó muy bien, y fue una decisión acertada del arzobispo de Buenos Aires, de García Cuerba, de permitirla y de armarla de esa manera, ¿no? ¿Cuál es la lectura que hiciste de esa misa, en la que participaron distintas ramas de las más representativas de los cultos de nuestro país? Bueno, me parece que esto que decíamos recién, que está bueno, digamos, abrir un poco el paraguas, digamos, abrir un poco el panorama y que hayan distintas voces, sí creo también que es el riesgo de la pluralidad, ¿no? Cuando hay pluralidad, también hay riesgo de diversas interpretaciones. Algunas me parecieron un poco polémicas, digamos. Porque había, por eso te preguntaba, porque hubo como un contraste, uno escuchaba una cosa y después la otra, y uno hacía ruido. Sí. Pero a la gente le encantó. Internamente, algunas cosas me hicieron ruido, vi varios posteos también, por ejemplo, en las redes que se armaban, no sé qué, y yo aún le dije, ojo con determinados discursos, ¿no? Porque hubo algunos discursos que me parecieron demasiado mesianistas, demasiado polémicos, que por ahí uno no entiende porque son palabras lindas, porque pedimos rezar por el otro, entonces bueno, porque rezo por usted, entonces nada más. Bueno, pero a ver, ¿qué texto está citando? ¿Qué contexto bíblico está citando? ¿Por qué dice lo que dice? ¿Cómo hace esa interpretación, no? Porque en el fondo son, en la teología nadie es inocente, digamos, en la teología y sobre todo cuando la teología hace política, nadie es inocente, porque todos hicieron teología política en ese momento, ¿no? Todos los discursos fueron teología política, cada uno de su religión. Entonces toman una opción y desde esa opción hacen un planteo. Bueno, algunos discursos me parecieron un poco mesianistas, que corren el riesgo justamente esto, ¿no? Hacerle creer al dirigente político que es el mesías esperado, ¿no? A mí esos discursos siempre me parecen peligrosos, ¿no? Yo más bien escaparé. Y hay discursos religiosos también, de algunos de los que se dieron, que me parecen demasiado acomodados. Un estatus quo que quiere garantizar el poder en términos políticos y utiliza la religión como una excusa, ¿no? Entonces bajo estandartes de libertad o bajo estandartes de bendición de Dios se esconden. Bueno, como en buena medida la teología política estadounidense, por ejemplo, ¿no? La teología política en Estados Unidos la tenemos en los dólares, ¿no? En God we trust, ¿no? God bless America y en el fondo el presidente de Estados Unidos es un enviado de Dios, ¿no? Como hacían los Césares, eso hacían los emperadores romanos, ¿no? Se creían verdaderamente enviados por Dios para salvaguardar al pueblo y bajo esa consigna religiosa hermosa bendición de Dios se esconden bestialidades y brutalidades y esta noche Dios bendijo a Norteamérica porque matamos a Bin Laden. Mirá, no sé, no sé si esa es la bendición de Dios, ¿no? Si matar a un ser humano porque no está de acuerdo con tu política es bendición de Dios, ¿no? Me permito dudarlo, pero vos estás convencido de que sos un enviado de Dios para resolver ese problema. Y decirle a un presidente que Dios confía en él para salvar a la Argentina, a mí me parece peligrosísimo. Sí, creo que es una salvedad en lo que es la tolerancia justamente a un pensamiento diferente y lo que es el armarse todo a una medida según la conveniencia propia o hacer un licuado de fe, como decía Francisco. Justamente me quedo con esta figura de Francisco porque esta semana mencionaba que tras su muerte, una vez que fallezca, digamos, planificaba, si se me permite la expresión, ser enterrado no en el propio Vaticano sino en otra iglesia, en otra parroquia vecina también romana. ¿Querés contarnos un poquito? Sí, él ha dicho que es un templo que le gusta mucho, que es una devoción que él tiene. Muy particular hacia esa vocación. No recuerdo si es jesuita la iglesia, si hay inspiración jesuita, eso no lo recuerdo porque la del Jesús creo que sí, donde está el brazo de Francisco Javier, esa creo que sí. Ahora me entró la duda, mirá, hablando en voz alta me entró la duda, habría que buscarlo, si es una de las iglesias jesuitas. Pero para Francisco es una devoción que él tiene, me parece, bueno, interesante, ¿no? ¿Cómo decir? Santa María la Mayor hablamos. Santa María la Mayor, sí. No sé si es jesuita la iglesia. Estoy buscándola, ahí te digo. Creo que la del Jesús sí, por lo menos ahí está eso, Francisco Javier, por eso lo tengo presente, el dato. Ahí el bracito. Sí. Francisco Javier. Yo me estaba buscándole eso, así ya le digo. Es por una cuestión de afinidad con esa... Sí, no sé si explicó algo, no recuerdo. Sí, creo que más que nada por ese lado. Y tengo entendido que no es el primer papa que no sería enterrado en el Vaticano, ya hubo algunos anteriormente. Vi que la Ciprensa puso una publicación así, pero ni la leí porque la Ciprensa no. No crece en la Ciprensa. No frecuento. No frecuentas, muy bien. Te puse una pregunta, ¿qué es el efebrismo? Bueno, cambiamos el tema. Te cambié el tema totalmente porque estábamos hablando de cosas ocultas, estuviste hablando previamente de cuestiones que todavía no vemos. Teología política. Y empieza la teología política y empezó a surgir en algunas redes el tema del efebrismo de vuelta, ¿no? Hay como un resurgimiento, como algún brote del tema del efebrismo, que entiendo que viene por el obispo del efebre, y me gustaría que me cuentes un poco de qué se trata el efebrismo. Y si es un culto, podemos llamarlo un culto ilegal, y si se considera un culto católico o no católico, en términos de... Porque hay como toda una confusión con este tema, hoy en día en las redes y de muchas personas. Mal que la especie es un culto sismático. Bien. ¿Y qué es un culto sismático? Esto lo tienen que entender. Es un... Que digan... Porque vi que se surgió de... Ah, sismático. Es sisma. O sea, estamos frente a un sisma. O sea, por más de que digan no, pero en realidad es un sisma. Disfrácenlo como quieran. Lefebre, brevemente, Lefebre fue un obispo que... ¿Aleman era? No. No sé si no era francés. Era francés. Bueno, busquemos el dato. Creo que era francés. Era francés. Porque es de feo, me parece. Sí, sí, sí. Que en el Vaticano II se opone a la libertad de conciencia. La libertad de conciencia fue un tema del Vaticano II que en la relación Iglesia y modernidad, desde la Edad Moderna en adelante, hasta el Concilio Vaticano II, la Iglesia se opuso sistemáticamente a que la gente pueda optar libremente en conciencia y que sobre la conciencia no puede ser violentada, no puede ser modificada y que las personas tienen libertad de conciencia, por ejemplo, de elegir la religión que quieran. Esto en la modernidad, por la Iglesia Católica, por el magisterio de la Iglesia, fue condenado. El sílabus, por ejemplo, de Pío IX, lo condena expresamente. Y esa idea se sostiene hasta el Vaticano II. Es decir, que la conciencia, en términos morales en general es esto, ¿no? La conciencia no puede ser violentada. O sea, yo no puedo, como católico, violentar la conciencia del otro. Sería en criollo obligarlo al otro a pensar como yo pienso. Por más de que, inclusive, lo que esté pensando es hasta un pecado, inclusive. Yo no puedo violentarle su conciencia. Lo que en todo caso tengo que hacer es acompañar el proceso. No puedo decirle, callate la boca y vos escuchame a mí porque soy yo el que tiene la razón. ¿Se entiende, no? Si el otro está convencido en su conciencia, no puedo violentarla. En todo caso puedo mostrarle, explicarle, pero no puedo violentarlo, obligarlo a pensar de otra forma. Por obligación, por términos coercitivos, por ejemplo. No se puede. Ahora, hubo personas que a esto se opusieron, que dijeron que no, que la iglesia tiene que seguir condenando la libertad de conciencia, sobre todo para el tema interreligioso, ahí es donde surge, ¿no? Que la persona pueda elegir en libertad su religión. Entonces, al no estar de acuerdo con esto, se le instó varias veces a que modifique su comportamiento y quedó que no. Entonces, en general, lo que ha sucedido es que determinados, digamos, es un lefebrismo no, el que hoy se vive, digamos, es un lefebrismo no diagnosticado, diríamos. En la iglesia, lo que ha sucedido es que distintos grupos, conservadores, católicos, conservadores, a mí no me gusta la palabra, pero Francisco lo llama indietristas, ¿no? O sea, hay gente que más bien va para atrás, ¿no? Que camina para atrás. Vieron que yo siempre digo, uno camina para... Los católicos, los judíos, caminamos para adelante mirando hacia atrás, ¿no? Caminamos para adelante mirando hacia atrás. Estos miran para atrás caminando para atrás, digamos, ¿no? Porque miran al pasado no para ir al futuro, sino para querer ir al pasado, ¿no? Los católicos miramos al pasado pero yendo hacia adelante, ¿no? Caminamos para adelante yendo hacia atrás. Entonces, esta gente tiene esta idea de que hay que volver a antiguas tradiciones, ¿no? Entonces, en general, lo que ha sucedido es que hay determinados sectores dentro de la iglesia católica más indietristas que si bien no han sido lefebristas confesos, han sostenido determinadas prácticas litúrgicas y doctrinales que son preconciliares. Entonces, en la jerga, en realidad, los llamamos más preconciliares, ¿no? Porque en el fondo su problema más fuerte lo tienen doctrinalmente porque sí es doctrinal, no es solamente disciplinal. Es doctrinal con el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II no es pastoral, es doctrinal, tiene contenido doctrinal, ¿no? Que es pastoral, doctrinal, pero también dogmático, doctrinal. Es decir, en el fondo, esta gente lo que tiene es un problema con el Concilio Vaticano II. Entonces, lo llamamos más coloquial o más correctamente preconciliar. es gente que no toma el Concilio Vaticano II con la seriedad que debería, que es un concilio ecuménico, el último en términos doctrinales, morales, disciplinares, etc. Entonces, lo que hace es que se reúnan comúnmente en este tipo de sectores. Entonces, la línea termina siendo muy difusa. Entonces, cuando uno les dice, mirá, si seguís sosteniendo determinadas prácticas, sos más sismático que ortodoxo, te dicen, no, pero yo soy ortodoxo, no soy sismático. Sí, bueno, pero seguís sosteniendo un culto, como el culto en latín, que está totalmente reglamentado y lo siguen sosteniendo como si fuera el único viable, ¿no? Y lo defienden a conciencia. Quiero decir, en esto no hay 2 más 2, son 4, ¿no? En este tipo de discusiones. Pero en el fondo me parece que este 2 más 2 no son 4, es más bien una estrategia por este tipo de sectores para ocultar determinadas prácticas u ocultar determinadas ideologías. Más bien son gente que en términos de vuelta ideológicos están muy afines a este indietrismo, a este preconciliar, son preconciliares y están muy atados a un conservadurismo que en el fondo termina siendo sismático. En la práctica termina siendo sismático. Por más que te digan que no son sismáticos y que no tienen problema en comulgar en cualquier iglesia, no comulgan en cualquier iglesia. Y de hecho la noticia ha sido bastante apagada, pero hasta hace poco se agarraron a las piñas en el, no me acuerdo en qué localidad fue que está en un grupo de estos y se agarraron a las piñas por ese tipo de cuestiones porque son gente verdaderamente y que en general están muy atados para que se termine de entender la idea, son sectores que están muy atados a cuestiones económicas, en general son gente más bien de corte liberal, gente muy acaudalada y adinerada, la élite digamos económica y política que además es católica y que ahora están por ejemplo en este tipo de sectores, bueno Villarroel, este tipo de personas que en el fondo tienen estas ideas, entonces uno los ve con determinadas personas o sacándose fotos con determinadas personas, pero este, la catolicidad de esta persona es medio rara, o sea, como que no es católico, católico, 80%, 70%, es decir, el catolicómetro medio que oscila, entonces en el fondo eso se entiende, como no está bien determinado quién es ortodoxo y quién no, pero en el fondo son gente sismática, o sea, son gente que en la práctica está separada de la iglesia, no en la teoría no está separada, porque no tiene un papel que dice usted sismático, no puede comulgar en iglesias católicas, no lo tiene el papel, pero en la práctica de su vida personal actúa como sismático, no es muy amigo de Francisco. Claro, pasamos a otro tema por ahí más relajado, noche de paz, noche de amor, se viene a navidad. Sí, no, porque me, perdón, lo último, me quedé pensando en esto, porque por ejemplo cuando a veces se dice, bueno, quién es católico y quién no, o la catolicidad de los dirigentes, por ejemplo, hoy de Villarroel o de Miley, se apela a cuestiones disciplinares y no a cuestiones dogmáticas, es muy interesante esto, ¿no? Bueno, se es católico porque están en contra de la ley de matrimonio igualitaria, ¿no? Ah, eso te hace católico, o sea, eso te hace católico. Porque hay gente que no es católica y está en contra de matrimonio igualitario y no lo hace católica estar en contra de una determinada ley, ¿no? Más bien te hace católico el encuentro, como dice Benedicto XVI, el encuentro personal con Cristo, que te cambia la vida, y que te hace transformar y querer transformar la sociedad, el reino, digamos. Entonces en ese sentido me parece que hay que modificar ese tipo de discurso, me parece. Bueno, ahora sí, perdón. Volviendo al tema de la Navidad, sí, estamos en contexto navideño y me parece también que está bueno esto, ¿no? Como en la misma línea, me parece que hoy no podemos hablar, ¿no? De noche de paz, noche de amor si no transformamos nuestras actitudes. Me parece que en un contexto como el que estamos viviendo especialmente en Argentina, ¿no? De que prendemos la tele y vemos el caos en el que estamos sumidos y que mucha gente no va a tener una feliz Navidad en este contexto. Me parece que este mes la cantidad de pobres va a ser mucho más y la cantidad de gente que se va a quedar en la calle es muchísimo más. Entonces me parece que hoy más que nunca tenemos que trabajar para transformar la realidad y que en buena medida seamos verdaderamente testigos de esperanza pero transformar, me parece esto, ¿no? Como que hoy más que nunca, digamos, no nos puede dejar intranquilos la realidad. O sea, no podemos mirar la tele y decir, bueno, no pasa nada porque a mí no me toca, ¿no? Más porque en el curso de este Navidad que estuve dando lo dije varias veces, me parece que es muy importante, ¿no? Que la Navidad en nuestro país tiene una significación no es una fiesta litúrgica más. En nuestro país, en el catolicismo o en el cristianismo no es la fiesta más importante, ¿no? La fiesta más importante es la resurrección. Sin embargo, la vivimos como si fuera la fiesta más importante, ¿no? O sea, la Navidad en la tradición costumbrista, los argentinos la vivimos como si fuera la fiesta más importante. Independientemente de papá no lee los regalos, quiero decir, a nosotros nos toca en verano, nos toca en calor, nos toca con la familia, con feriado, con... Que en otros países, verdaderamente en otros países no es así y no se lo vive de esta forma. A fin de año, ya con mentalidad de casi vacaciones, o sea, familiero, ¿no? Nos juntamos todos, ponemos la mesa y compartimos y comemos, o sea, decir, más allá de papá no lee los regalos, que es cierto que lo podemos charlar un montón, pero también tiene, la Navidad tiene esa costumbre, esa cuestión costumbrista que la hace tan importante. Y cuando planteamos esto y en nuestro imaginario planteamos todas estas cuestiones, acordémonos que hay muchos que no lo van a tener de esta forma. Y hoy con este contexto que estamos viviendo más que nunca, ¿no? Que muchos no van a tener la mesa navideña como hubiéramos querido, o la gente también esto, También prestarle atención a los que están solos, a los que pasan las fiestas solos, pero también es importante, ¿no? Mucha gente que... que porque se ha peleado, que porque se ha peleado con familiares, con... ¿no? Porque también por cuestiones de política, ¿no? Que en este último tiempo se han peleado, distanciado por cuestiones... Tampoco digo unirlos, no estoy diciendo unirlos, si la cosa no va, no va. Esto soy como muy... Pero sí invitarlos, pero sí que no pasen las fiestas solos, en este sentido, tratar como de buscarle la vuelta para que nadie pase una triste Navidad, porque de vuelta tiene que ver mucho con... Más allá de lo específico de nuestra fe, del contenido de nuestra fe, el nacimiento de Jesús y demás, en nuestra fe, en nuestra vivencia cotidiana, las costumbres de la Navidad tienen mucho que ver con esto, ¿no? Con la familia, con comer, cosas básicas, ¿no? Tratar como de recuperar esa fiesta, ¿no? Me parece interesante esto, Esta feliz Navidad... Bueno, para que sea feliz hay que recuperar el sentido de fiesta, que en este contexto parece difícil. Agustín, gracias por venir aquí al piso. No, por favor, un placer. ¿Dónde te pueden encontrar? Hablemos de Teología en Instagram, hablemos de Teología a punto ar en Facebook y ya, creo que hasta ahí. ¿Se viene algún curso? ¿Alguna capacitación en breve? Bueno, dimos el curso este de Navidad, falta el último encuentro, que la verdad que estuvo muy bueno, les agradezco a todos los que han participado, porque la verdad que estuvo muy bueno, muy lindo. Tenemos el último encuentro ahora este miércoles y bueno, me han pedido más, así que vemos. Y hay novedades, pero no las puedo dar todavía. No podés decir nada. Bueno, vamos a estar atentos. Hay novedades de formación teológica buena, sólida, pero todavía no puedo adelantar. En febrero, marzo lo hablamos. Bueno, vamos a ir a esperar, obviamente, y a estar atentos a Hablemos de Teología. Agustín Pote está aquí en el aire de Yo Quiero Ver.